Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui, eres un besito o un naki, una flota como NADA SAKI prenden los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los ANONAKI, este film 19 le pasa el furi. El furi sobresale de tu traje , el trajo pantisito pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe , cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El furi sobresale de tu traje , no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe , cuenta que no quiere pero me tiene Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, oh, oh, oh Hay music, hay flows Boy, boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the tights ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said, we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talkin' can't shit when I'm poppin' my gold, real I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi claje No traje pantititos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-taki-taki